Hola cana gente, es un gracias Kate y como habrán notado en mi Facebook y en mi Twitter acabo de regresar de un viaje del fin de semana y no estuve muy comunicativa durante ese tiempo pero acabo de regresar justo hoy mismo y es bonito encontrar que finalmente finalmente somos mil macarrones así es, muchas gracias solo quería hacer este video en mi canal principal para que todo el mundo lo viera para agradecerles bastante haberme ayudado a llegar a los mil suscriptores antes del primero de agosto o sea mañana que es mi cumpleaños y realmente me alegra mucho haber logrado esa meta no saben cuánto se los puedo agradecer hemos podido llegar a esta cifra nada más y nada menos que gracias a ustedes y esperamos que los números sigan subiendo y algún día podamos ser muchísimos más macarrones de los que ya somos nuevamente muchas gracias a todos ustedes sigan siendo tan geniales como obviamente nacieron siendo y pásense a Facebook y todas las cosas que hay abajo ya saben la rutina chicos bueno gente probablemente este martes no haya video porque como dije cumplo años del lunes y no tengo mucho tiempo para hacer eso pero por eso quería darles mis agradecimientos por este video sin embargo seguiré subiendo videos en Keilopina ya que esos son muy rápidos y aquí en este momento es donde yo te digo Bye Bye